Hola, ¿qué tal? Es un gusto saludarle este martes 19 de marzo del 2013. Qué bueno que está con nosotros en el dictamen online. Aquí la información. Durante la madrugada del domingo falleció el bebé manatí encontrado en las aguas de Alvarado de un paro respiratorio. Así le informó Ricardo Aguilar Durán, gerente técnico del acuario de Veracruz. El pequeño ejemplar contaba con tres días de nacido. Fue desde su llegada que presentó complicaciones. Pero fue en el transcurso de la madrugada. ¿Cuáles fueron las causas? Se está trabajando sobre... Ya se tiene la necropsia. Fueron por causas respiratorias, complicaciones respiratorias. También están encontrando algunas evidencias de males congénitos que tenía el ejemplar. Muy probablemente por ello también se debió el que se encontraba aislado o solo en la laguna. Y en otros temas, la Casa del Abuelo de Boca del Río ha logrado que la población de la tercera edad se sientan dignos, plenos, activos y se incorporen a un entorno social. Esto con el apoyo de la administración de dicho municipio. Debido a que estos estándares de calidad, la estancia boqueña ha logrado posicionarse dentro de la comunidad adulta mayor incrementando sus cifras. Este martes arrancó formalmente la colecta anual 2013 de la Cruz Roja a Delegación Veracruz. Y la meta es de 3 millones de pesos que servirán para liquidar 4 ambulancias de adquisición reciente. Durante el evento, el Ayuntamiento de Veracruz entregó un cheque simbólico por 200 mil pesos de manos de la alcaldesa Carolina Gudiño Cor. Pues es la adquisición de ambulancias, es la adquisición de... Estamos comprando, tratando ya ahorita, estamos negociando unas nuevas mesas quirúrgicas y lámparas de led quirúrgicas. Y estamos agrandando otro quirófano, 2,900. Por parte del Ayuntamiento de Veracruz, el cual es un cheque por un monto de 200 mil pesos, con lo cual llevamos ya cerca de un millón 200 mil pesos por parte del Ayuntamiento. Una vez hecho el arranque de la colecta anual de la Cruz Roja 2013 de Delegación Veracruz, la presidenta del voluntariado de Damas, Graciela Gil de Poe, enfatizó que a través de diversos organismos participantes se echará a andar el boteo a través de alcancías oficiales. Ya, ya estamos listas, gracias a Dios, todo organizado y con mucho entusiasmo por esta colecta del 2013. Con todo lo que estamos pensando hacer y trabajar y contando con la disposición y el apoyo de todos los veracruzanos, queremos desde luego superar la fe. Preocupados por el desarrollo educativo, la Asociación Civil Unidos Somos Más se encuentran enfocados en la Cuenca del Papaloapan, donde se trabaja de la mano de los jóvenes con el apoyo del municipio y comités para el desarrollo educativo de las escuelas más aledañas. Ahorita nos estamos enfocando mucho en la Cuenca del Papaloapan, por ser una región en la que tiene muchos municipios en los cuales podemos nosotros trabajar directamente de la mano de los jóvenes que han sido muy inquietos y sobre todo insistentes en buscarnos para hacer diferentes actividades. El presidente de la Oficina de Visitantes y Convenciones del Estado, Sergio Pasos Navarrete, afirmó que se espera la visita de más de 500 mil turistas con motivo de la realización de la Cumbre Tajín 2013. Como una conmemoración más al Mes de la Mujer, mañana miércoles el DIF Municipal de Veracruz, en conjunto con la Máxima Casa de Estudios del Estado, realizará una Feria de la Salud encaminada a atender a féminas en diversas ramas de la medicina. A partir de las 9 de la mañana vamos a estar con el DIF, en este caso son servicios completamente gratuitos, que aquí la doctora les va a dar más detalles, pero nosotros apoyando y contribuyendo a todas las asociaciones y todos los organismos que aquí conviven en el puerto de Veracruz para llevar a cabo su labor social, pero sobre todo en beneficio de la sociedad veracruzana. La directora del Colegio de Bachilleres en el turno matutino, Patricia Villar Sánchez, aseguró que en esa institución no se han registrado casos graves de bullying entre alumnos. Sin embargo, afirmó, se mantienen pendientes para evitar posibles brotes. Bueno, nosotros pues tratamos de controlar todo este tipo de, sabemos, verdad, la problemática que existe, por lo mismo pues nos manejamos con mucho cuidado en la escuela, tratamos de supervisar, estar al pendiente de esas situaciones. Entonces, yo sé que en un momento dado, en un momento dado podemos también estar expuestos como cualquier institución. Y en información nacional, el gobierno federal dijo no tener información sobre el proyecto Dragón Mar que se pretende instalar en Cancún, Quintana Roo, e incluso no tiene registrada ninguna solicitud de inversión extranjera en un oficio enviado hoy martes a la Cámara de Diputados en respuesta a un punto de acuerdo avalado en enero pasado. La Secretaría de Economía dijo no haber tenido contacto con los empresarios que promueven ese proyecto. El presidente Enrique Peña Nieto ocupó su lugar dentro del grupo de presidentes y jefes de Estado de Gobierno que participaron en la ceremonia de inicio del pontificado del Papa Francisco. El presidente de la República salió de la Basílica de San Pedro acompañado por su esposa Angélica Rivera. En su trayecto saludó a los presidentes de Argentina, Chile y Ecuador. El diputado priista Malio Fabio Beltrones afirmó que es falso que su partido quiera presentar reservas para eliminar del dictamen de la reforma de telecomunicaciones lo establecido sobre el Most Carry y el Most Offer, sobre la relación entre sistemas de televisión por cable y señal abierta, y adelantó que propondrá una nueva redacción para que el Ejecutivo emita opinión sobre las nuevas concesiones. Y en información internacional, ante unos 200 mil fieles, Francisco comenzó hoy su pontificado con una misa solemne, durante la cual le fue impuesto el palio y el anillo del pescador, símbolos del misterio pontificio, y en la que hizo una vibrante defensa de la naturaleza y dijo que el poder del Papa es el servicio a los otros, sobre todo a los pobres. El histórico juicio por genocidio y crímenes de guerra en contra del general golpista guatemalteco José Efraín Ríos Mon y su ex jefe de inteligencia militar José Rodríguez inició hoy en un tribunal penal de Guatemala. No puedo hablar porque cualquier cosa que diga la van a usar en mi contra, dijo a los periodistas Ríos Mon previo al juicio. Alrededor de 130 mil hogares y negocios estuvieron sin suministro eléctrico este martes por la mañana en Alabama y Georgia, luego de severas tormentas que se produjeron el lunes en el sudeste de Estados Unidos. Alabama Power, una unidad de Thunder Company, dijo el martes que tenía alrededor de 98 mil 200 clientes sin energía, una cantidad menor a los 222 mil que estuvieron sin servicio eléctrico durante la noche. Y en las finanzas, la titular de la Secretaría de Turismo, Claudia Ruiz Maciu, lanzó un llamado al sector para reposicionar a México a nivel mundial y con ello romper lo que llamó inercias negativas. Advirtió que en los últimos meses el país ha perdido liderazgo y este año se ubica en la posición 12 en el ranking mundial de captación de turistas extranjeros, elaborado por la Organización Mundial de Turismo. Y en el deporte local, será el próximo 20 de abril cuando se lleve a cabo en Veracruz el primer evento de Freestyle Motocross con X-Pilot, donde podrá apreciarse un espectáculo de destreza y maniobras en motos que alcanzarán los 15 metros de altura y los 25 metros de largo con la participación de 11 pilotos profesionales. Y en el deporte internacional, el joven centrocampista brasileño Lucas Moura, refuerzo invernal del PSG, declaró hoy que su compañero de vestuario y estrella del club parisino, el sueco Stlan Ibranovich, es un jugador complicado que se queja e insulta y que a veces resulta arrogante, dijo a la cadena Fox Export, el brasileño de 20 años por el que PSG pagó más de 40 millones de euros, más de 50 millones de dólares al San Paulo. Y en los espectáculos, Godzilla está de vuelta en su segunda adaptación hollywoodense. La primera fue en 1998. Esta semana comenzó su rodaje en Canadá con miras a estrenarse el 16 de mayo del 2014. La nueva aventura del monstruo ficticio de origen japonés será protagonizada por Aaron Taylor-Johnson y Brian Carston. En la parte femenina, el elenco lo complementan la ganadora del Oscar, Juliette Binoche, y la hermana menor de las gemelas Mary Kay y Ashley Olsen, Elizabeth. El Museo Latinoamericano que se pretende sea concluido para mayo de este año tendrá como objetivo principal atraer a la sociedad juvenil a diferentes actividades incursionadas en el arte y la cultura de Veracruz y Cuba. El 3 de mayo, que es el día de la Santa Cruz, queremos inaugurar. Ya estamos en un 80%, aunque lo veas así, ya estamos en un 80%, lo que pasa es que se está tratando de terminar. No es fácil, lo estamos haciendo todo con recursos propios, el director de Timbalaye nos está apoyando, nos van a apoyar para el coloquio, la dirección de turismo, como te dije, pero todo lo demás lo estamos haciendo con el corazón. Y mire usted, las mutaciones identificadas recientemente en un gen que hace que las células sean inmortales desempeñan un papel crucial en tres de los tipos de cáncer de cerebro más comunes. Según un artículo que publica hoy, procedimientos de la Real Academia de Ciencias, las conclusiones a las que llegó un equipo de investigadores encabezado por el Instituto Duke del Cáncer y que incluyen a cánceres de hígado, la lengua y las vías urinarias, explican cómo algunas células malignas pueden proliferar en tanto que las células normales se debilitan y mueren. Es todo por hoy, nos vamos, recuerde que mañana miércoles lo esperamos aquí en el dictamen online y recuerde también que le tendremos toda la información de la Cumbre Tajín 2013. Este noticiero se estará transmitiendo desde aquel bello lugar. Nos vemos el día de mañana. Que descanse. ¡Suscríbete al canal!